El mercado invernal de 2019 fue fichado por 4 años y por 2 millones de euros, un acuerdo que llevó exclusivamente Ronaldo y 3 años y medio después y apenas sin haber vestido la blanca y violeta, sale traspasado a la liga norteamericana, los New York Red Bull. Se trata de la última operación que ha realizado el Real Valladolid, ese traspaso, como digo, de Steven Plaza al conjunto norteamericano que va a jugar allí la próxima campaña. Lo cierto es que el ecuatoriano se ha visto envuelto en cesiones y en lesiones que han impedido demostrar la valía de este futbolista que debutó en febrero de 2019 precisamente con la blanca y violeta frente al FC Barcelona. Jugó unos minutos también semanas después frente al español y a partir de ahí 10 partidos con el Promesas en esta temporada que están viendo, la 2021 y las constantes cesiones bien a equipos turcos o incluso al Independiente del Valle. Por el medio, pues como os decía, una constante cascada de lesiones que le han impedido apenas progresar. Ahora mismo ya es jugador de los New York Red Bull. Bueno, pues es la operación que ha llevado a cabo el club en el día de hoy, en la que venía trabajando en los últimos días a falta de esos flecos típicos entre ambos clubes y con la que también se libera algo más de ficha salarial, pero todavía obviamente insuficiente para las operaciones que están por realizarse. Y ojo a este hombre, lo habrán escuchado o visto en las últimas horas. Ha habido un giro espectacular en las negociaciones por Abde, el futbolista del FC Barcelona. Braulio Vázquez o lo que es lo mismo, los Asunas ha metido por medio fuerte en estas últimas horas y si nada cambia parece que el extremo va a recalar en calidad. Se ha cedido precisamente en Pamplona la próxima temporada. Así que con la imposibilidad casi certera de que no va a venir Abde, ahora los tiros giran en torno a tres futbolistas. Manu Vallejo, Kennedy y sobre todo el jugador de la liga francesa Elis. Giro inesperado en estas últimas horas de mercado en torno al futuro de Abde, lo que hasta ayer mismo era un acuerdo a falta de firma para confirmar la cesión hasta final de temporada del futbolista del Barça por el Real Valladolid, se ha tornado hoy en una operación que parece imposible ya en Zorrilla. Osasuna ha apostado fuerte en las últimas horas por el extremo, ofrece una cantidad muy superior a la que puede aportar el Real Valladolid y todo hace indicar que el marroquí vestirá finalmente la camiseta rojilla la próxima temporada. Antes el Barça quiere atar la renovación de su futbolista. Se cae por lo tanto una de las principales bazas y no la más importante para reforzar la banda izquierda blanquivioleta. Ahora mismo la posición claramente más coja en el equipo. Si no llega Abde, el club maneja eso sí otras opciones en las que trabaja ya intensamente desde hace varias semanas. Este fin de semana el equipo publicaba la oferta de 3 millones de euros por parte del Real Valladolid hacia Albert Ellis, delantero que milita en el Girondins de Burdeos, equipo recién descendido a la segunda división. Esta cantidad la ha rechazado el club galo, pero el de la panterita es una negociación que, según el diario francés, lleva fraguándose desde el inicio del verano. La llegada de Ellis, que también puede actuar en banda izquierda, estaría supeditada sobre todo a una salida de última hora de Guardiola, algo que no ocurrirá sin una cantidad económica que satisfaga en Zorrilla. Y un tercer nombre ha salido a la palestra en estas últimas horas. RAC1 ha apuntado la posibilidad de que el jugador del Chelsea y ex de Granada Kennedy recale en Valladolid. Son balas en la recámara del club. De momento, calla. Bueno, pues este que están viendo, hablando del segundo equipo, mañana les daremos más detalles sobre el Real Valladolid, fue el último partido que disputó el Promesas la pasada temporada en la primera federación. Ese encuentro, esa goleada en casa ante el Deportivo de la Coruña por 0 a 4, con el equipo ya descendido, pues era el culmen a una temporada nefasta y a la consumación del descenso deportivo de categoría a la segunda red, donde va a militar el equipo de Baptista, previsiblemente, a partir de este fin de semana. Digo previsiblemente, si nada se tuerce, porque las cosas podrían dar un giro también de última hora, debido a que un equipo precisamente de la primera federación, el Dux Internacional de Madrid, no va a salir a competir, salvo contratiempo, pues en esa categoría necesita muchas más licencias o un aval que acredite que puede salir a competir en la primera federación y de no ser así, el juez de competición ya le ha permitido a los recién descendidos el año pasado que posicionen sus candidaturas para poder competir en esa primera federación. También lo ha hecho el Real Valladolid Promesas, que eso sí es consciente de la dificultad, porque por clasificación no es el mejor posicionado. Hay una posibilidad, aunque cierto que es mínima, de que el Real Valladolid Promesas pueda competir finalmente esta temporada en la primera federación. Todo depende del descenso administrativo de un equipo, el Dux Internacional. Hoy se ha hecho pública una resolución por la que el Dux de Madrid tiene de plazo hasta el 31 de agosto para inscribir el número de licencias mínimas de jugadores para poder competir en primera federación. De no ser así, debe depositar un aval antes del inicio de la próxima jornada liguera, si no, el conjunto madrileño descenderá a la segunda federación. Es entonces cuando entra en juego el Promesas. Porque el juez único permite a los equipos descendidos la pasada temporada, Talavera, Zamora, Valladolid y Tudelano, la posibilidad de que puedan presentar sus candidaturas. El Real Valladolid ya ha manifestado su intención de hacerlo. Sin embargo, en el club son conscientes de la dificultad de que el Promesas pueda jugar esta temporada en la primera federación. Y es que por clasificación no lo tiene fácil. Zamora y sobre todo el Talavera lograron mejor puntuación y también van a manifestar su derecho a jugar en ella. Optimismo, por tanto, en el Real Valladolid, pero muy comedido sobre una ilusión que ven muy lejana ahora mismo. También ha presentado su candidatura, por ejemplo, Zamora, que como han visto quedó mejor clasificado el año pasado. Precisamente, recién descendido, es el primer rival del Promesas este fin de semana y en el Ruta de la Plata. Después de ese último amistoso en el que estuvimos en Zaratán con los de Baptista, el pasado fin de semana estuvimos con el entrenador que hizo balance de lo que ha sido una pretemporada, bueno, pues para aprender, lógicamente. Nosotros al final, como tenemos muchos jugadores que vienen de la pasada temporada, pues ganas en empezar el trabajo y conseguir avanzar mucho más rápido, porque todos los jugadores ya entienden todo lo que hacemos, los modelos de los entrenos son mucho más fáciles para los jugadores. Los jugadores que llegan al final empiezan a correr rápido también, porque va a haber equipos que se van a hacer con el partido, porque tienen más experiencia y en ese partido, pues los jugadores que están, va a servir para que los jugadores se hagan, estén más hechos, sepan también una faceta del juego de poder aprender a sufrir y sobre todo cuando nosotros, nuestro modelo también ayuda al jugador también a progresar y cada día estar más preparado para una posibilidad que ellos tengan con el primer equipo, que eso es lo que nosotros estamos trabajando. Para lo que también queda poco o nada, prácticamente es para el inicio del balomano. El aula inicia su temporada este sábado en casa, en Huerta del Rey, y el Atlético Balomano Valladolid hará lo propio también como local en Huerta, pero el próximo día 7 ante Cuenca, queda todavía una semana para que arranque la temporada del equipo de un David Pesonero, que hoy ha vuelto a los entrenamientos, afrontando ya esta semana definitiva de pretemporada. Cerró el calendario de amistosos el pasado fin de semana con esa Copa Castilla y León y con las sensaciones, en palabras del propio vestuario, positivas. Los recién llegados se van incorporando, están adaptándose al estilo de juego, y sobre todo se va a ver un nuevo gen competitivo esta temporada en Huerta del Rey. Esto nos decía esta mañana César Pérez, el portero. Yo creo que bien, al final hemos tenido una pretemporada muy intensa, han sido partidos difíciles con rivales yo creo que superiores, sobre todo los de fuera, Sporting, Al-Ali, además que yo creo que supuestamente debería estar un pasito por encima y yo creo que no han sido malos resultados, así que se puede decir que llegamos bien. Mucha gente nueva, pero yo creo que nos estamos compenetrando bien, yo creo que en defensa estamos mejor que otros años, y bueno, pues el objetivo del equipo siempre decimos que la permanencia, pero no cabe ninguna duda que si podemos luchar por algo más, vamos a ir a por ello. Bueno, y lo que también ha arrancado, hablaremos de ello con más profundidad en los próximos días, es el baloncesto, ayer volvieron a los entrenamientos, se lo mostramos, y también hay calendario ya, lo están viendo de pretemporada, intenso mes de septiembre para los de Paco García. Hablaremos de ello en los próximos días, mañana más deporte, ahora el tiempo, adiós, buenas noches. Chau! 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 Chau!